Por el Seguro Nacional de Salud de la República Dominicana, recoge el premio su director ejecutivo, el doctor Santiago Aziz. Es por primera vez que una aseguradora de riesgo de salud en la República Dominicana puede ganar un premio como este. Y esto fue bien arduo, bien tenaz. Fue un año durante la pandemia donde se ha trabajado muy duro y los colaboradores han puesto mucho de su parte. Por haber ganado el premio de la calidad, otros países se nos han acercado para que podamos nosotros colaborar con ellos, cómo poder atender y cómo poder mejorar la calidad de sus servicios. El pueblo dominicano, queremos decirle que esto no es solamente de Senasa, que esto le pertenece a la República Dominicana. Vamos a seguir trabajando muy fuerte en esto. Senasa no va a abandonar a ningún dominicano que necesite de salud y pueden salir a trabajar tranquilos dejando en su casa la garantía de que primero Dios y después Senasa va a cuidar de ellos.